¡Sacate cinturón, llaves y monedas! No es eso. Tiene una bala en el cuerpo. ¿Adentro del cuerpo? Sí. Toma. Me pidió que te lo deje a vos. Quiere que estés siempre ubicado, ¿no? ¿No pensás la posibilidad de tomarse vacaciones? No tenés ni idea de quién soy yo, ¿no? No puedo tener esto en casa. Fijate cómo puedes hacer para sacarte de lo encima. Arturo. ¿Cómo andas, Fede? Vamos para tu casa y te vengo desde el auto. Hay un chino que a la vuelta que tiene de todo y hay mejores preciosos que a Buenos Aires. Vorta polaco, tequila mexicano, limón capirinha, pistachos idoníes, arenca holandés, salmón a modo chileno. ¿Nos conocemos? Creo que no. No. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.